A ver, veamos la perchita de Kinnich. Os cuento las perchas de Kinnich, ¿vale? Porque tengo dos perchas, y diréis, ¿dos perchas? Sí, amigos, dos perchas. Una percha la voy a ejecutar, por ejemplo, con Dory, ¿vale? Porque una percha sería con... o sea, hay una percha que sería sin su arma, pero es que lo de su arma literal se va a llenar ya, o sea, lo de su arma se va a llenar, o sea, que seguramente pueda jugar Kinnich con su arma, ¿no? Una perchita sería poner a Dory, ¿vale? Y, o sea, esta es una percha, ¿vale? Y recordar que hablamos hace tiempo que Kinnich puede ir con este set, porque en teoría la pasiva del set la activa a Kinnich y le da un 100% de daño infligido. Entonces, es una percha con el set de quemadura y se lo quitaría a Emily, tíos. Le quitaría el set a Emily y pondría a Emily con otro set, o no tengo dos sets de quemadura, pero sería la primera percha que haríamos testeos y tal, y luego tendría una percha con su set, pero es que no tengo un buen full set de Kinnich todavía, realmente sí. Bueno, muchachos, el caso, que perchita de Kinnich, ¿vale? Pongámonos con el tema de Kinnich. Básicamente, la percha de Kinnich es un poco poner lo mismo que tenía con Emily, solo que el casco, en vez de poner el casco de Emily, podría poner algún otro casco, porque igual la recarga en Kinnich me faltaría, porque Kinnich tiene coste de 70, entonces va a necesitar bastante más recarga. Entonces, puedo poner o este casco, o este casco, si la recarga con 120, mirad, si estoy bien con 120 de recarga con Kinnich, le puedo poner este casco de aquí, que me da ataque, me da menos probabilidad, pero ataque, que me sirve. Ahí está, tendríamos un Kinnich, ahora explico. Y en caso de que me faltase recarga y diga, ¡buah, con 120 no puedo! A ver, tiene coste de 70, o sea, necesito más de 120 seguro. En caso de que no pudiese, con 120 le pongo este casco, igual me quedo en 70 de probabilidad, pero me voy a 143 de recarga, que está mejor. Y Kinnich escala con daño crítico, escala con 38, con lo cual tengo 190 más 38, me quedaría en 70, 230, o sea, 228, pero bueno, 70, 230, el ataque calculado que con este set y con el arma cuando la active me pondría como en 2.500, es una fumadísima bastante alta. Y tendría un Kinnich con este set con 140 de recarga, 70 de probabilidad, 230 de daño crítico, que está bastante bien. Y este Kinnich es funcional. O sea, este Kinnich podría jugarlo perfectamente, 140 de recarga, 70 de probabilidad y 228 años crítico con 2.500 de ataque. Sería muy buen Kinnich, de hecho, pero sería un Kinnich con set de quemadura. Y probaría a ver si realmente me activa el full set, qué tal ese daño del full set. Es decir, este Kinnich es funcional, sería un Kinnich hipotético que puedo jugar y está muy bien. Ahora, vamos a la otra perchita de Kinnich, que la otra perchita es la que quería hacer en stream realmente, porque esta perchita que voy a hacer de Kinnich ahora es con su set. ¡Spoiler! No tengo fulls de su set. O sea, tengo piezas a nivel 0 que voy a subir ahora con vosotros y que posiblemente suban mal. Entonces, no sé qué arma le voy a poner a este nuevo Kinnich en función de cómo suban sus ítems. Pero en teoría creo que se va a llenar esto, entonces en teoría creo que llevaremos su arma, que su arma me da 11 de probabilidad. Que vi su arma, pensé que eran 16 lo que daba y da 11 su arma de probabilidad nada más. Te da daño infligido en la pasiva, te pone la típica pasiva de si hay una reacción de quemadura o crepitar, te da un stack y a los no sé cuántos stack, te aumenta el daño infligido, no sé cuánto, y te da mucho daño infligido, pero claro, no te da proporción, o sea, te da 11 de probabilidad nada más. La percha de mi Spiderman verde, por favor, que no me estáis dejando. Vale, pues empezamos con el casco, que tenía tres cascos de daño crítico y voy a ver cuál es el que sube mejor y el que sea mejor, pues se lo dejo. Y a partir de ahí seguimos construyendo. Este es el que como tiene probabilidad quizás sube mejor, voy a subir los otros dos a ver qué tal suben y según cómo vayan subiendo, pues ya digo, dejo este y listo. Y voy a hacer así básicamente, voy a ir subiendo cosas hasta que una de las mejores se quede y luego con la percha en conjunto vemos qué tengo y qué no tengo y listo. Vale, a ver qué sale aquí de último. Defensa, por la quemamos, joder, empezamos bien. Siguiente, este de aquí que tiene ataque por ciento. A ver si sale de último probabilidad y se va toda probabilidad y ataque por ciento y tenemos un Kinnich bien top. A ver, ponemos esto, ponemos esto y... Joder, solo ando a 3 por ciento. Es que sabéis qué pasa, que capaz si llevo a Kinnich con su arma, me sobra la probabilidad y me reto un casco de ataque por ciento. No, pero me rentaría si tuviera recarga, me come los cojones el casco, me da igual. Vale, chat, y ahora sí el casco, que yo creo que sí que va a ser el casco, que quizás sale, ojalá salga recarga de último. Bueno, a ver, 5 de probabilidad es mejor que nada. Ojalá el último dupe se vaya a probabilidad. Lo dudo, lo dudo, pero será el casco que por ahora voy a llevar en Kinnich, porque no tengo otra cosa. Vaya soberana basura. ¡Toma, vida porcentual! Pues nada, muchachos, tenemos el primer casco. ¿Es una basura? Correcto, pero es el casco que tengo. Vale, relojes. El reloj tiene que ser de ataque porcentual, así que haremos lo mismo. Como veremos de los relojes de ataque porcentual cuál sube mejor y le pondremos el menos malo, y ya está. Y listo, tíos. ¡Vale, papus! En principio recordamos que la probabilidad me va a sobrar, con lo cual este de aquí, si se van muchos dupes a daño crítico, sería el que más, y es mínimo daño crítico, con lo cual estamos fatal. Pero en teoría, pues los de probabilidad no tanto, el de daño es el que yo creo que más me pueda apoyar. Porque si voy su arma, tengo 40 del set, 5 base, más el arma que me da 11, 55, y luego ya la probabilidad extra está a 70, 75, que conseguir 20 más en subestad son 75. Con conseguir 15 en subestad, que ya el casco tiene 5, o sea que son 10 en subestad, ya tengo suficiente probabilidad, con lo cual es que no busco probabilidad realmente. Bueno, a subir vainas, tíos. A subir estos ítems, a ver qué tal suben de mal, y a llorar. ¡Lloremos, chat! ¡Lloremos juntos! ¡Ah, y no! De hecho, le voy a quitar este cáliz, lo voy a poner en la percha de Kinnich, que es un cáliz malo, pero lo voy a poner porque es que no tengo otro cáliz de Dendro, que igual en teoría cuando pille las carchas pierdo un cáliz de Dendro, pero capaz... Hostia, un segundo, tío, es que capaz quemo el cáliz ese. Mirad, los cálices que tengo están equipados. Quizá le quito... A ver, quizá le quito este cáliz a Tignari temporalmente, para romper en cáliz, ¿eh? Pero, bueno, el caso, que voy a ponerle esto temporalmente para la percha de Kinnich, para no desnudar a los personajes y dejarlos más o menos. Bueno, pues, seguimos con la percha. Madre mía, qué desastre de percha, ¿eh? Visto y recordando el RNG de los artefactos y sufriéndolo, ahora mismo valoro, valoro bastante, de hecho. ¡Oh, recarga! Valoro bastante lo bien que nos salió la perchita de Mualani y luego la Mualani, ¿eh? O sea, ahora valoro... ¡Uy, mira, más recarga! Valoro bastante lo bien que quedó Mualani, tíos. O sea, la Mualani nos quedó increíble. 51 de defensa. ¿Qué es esto, tíos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? A ver si el último dupe se va a probabilizar daño, por lo menos. ¿Qué hago? ¿Lo quemo? ¿Lo quemo, tíos? ¿O qué hago con esto? ¿Qué hago, tíos? ¿Qué hago con esto, tíos? ¡Joder, tíos! ¡Qué dolor, eh! ¡Qué maldito dolor, eh! A ver si aquí... Es que, a ver, aunque se vaya a 12 o 13 de probabilidad, seguirá siendo malo. ¡Qué aberración de ítem, eh! ¡Oh, 9 de probabilidad! ¡Oh, 13 de prob! Vale, 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 vale. Al menos me cuadra la probabilidad. O sea, igual tiene 3, 4, 5 fallos, pero 13 de prob es mejor que nada. Al menos tenemos ya dos ítems y la probabilidad está compensada porque 15 y 13 son 20 y 55 y 75. Ya está, ya no quiero probabilidad. Ah, tengo 10 que le he puesto del Cali. Bueno, pues estamos jodidos, tú. O sea, tendría 34 más 40 del set, 74, más 11 del arma, 85. ¡Ya nos hemos pasado, gente! ¡Ya nos hemos pasado de probabilidad! Pero bueno... A ver... Ah, no, si lo estaba haciendo bien. A ver, pues vamos con Flor y Pluma, que serían full daño grítico y full recarga, pero... Aquí tengo probabilidad de recarga de ataque, que ya no quiero probabilidad. Y aquí tengo daño, y aquí tengo daño, y o sea, ojalá salga recarga en alguno de estas dos de último subestat y suba bien. Sería bueno, si no, pues no pasa nada. A ver, esta pluma parece buena, pero es que la probabilidad ya no me importa. La voy a guardar todavía, pero voy a subir las daño grítico, tíos. Ojalá alguna se vaya a 30 daño grítico con recarga y me haría el día, la verdad. Lo dudo, lo dudo, pero la fe es lo último que se pierde. La esperanza. 13 daño grítico, vida. Sería 20 daño grítico, lo sabremos después de subir el nivel 20. A ver... ¡Oh! 20 daño grítico, fíjate. Pues a ver, pues por ahora esta es la que más me encajaría. Es mala de huevos. Es mala, no. Es malísima de huevos, pero pues 20 daño grítico es 20 daño grítico, tíos. Sirve. A ver si esta supera los 20. Si esta me da más daño grítico, me quedo con esta. Que no lo creo, pero... Nada, ya si sube al 16 algo que no sea daño grítico, estamos jodidos. Efectivamente. Vale, pues bueno, ahí tenemos otro ítem de Kinnich. Sigue siendo una basura de ítem, pero pues ahí está, tíos. Está bien. Vale. Y lo último. ¿Qué flores tenemos? Tenemos recarga probabilidad. Esta la voy a subir, pues al daño grítico de último. Tenemos probabilidad maestría de ataque recarga. Que no la quiero en Kinnich porque me sobra la probabilidad. Vale. A ver, subiré de último esta que tiene daño grítico de ataque. Que es la que más me puede cuadrar. Y a ver si alguna se va a 25 o 30 daño grítico. Que no lo creo. Aquí voy a ver si de último me sale daño grítico. Ataque porcentual. Recarga probabilidad de ataque porcentual. Vale, pues la voy a guardar. No la voy a terminar de subir porque no tiene daño grítico. Pero la voy a guardar porque quizá no está mal. Siguiente. Esta está bien, pero no la quiero subir. Esta está bien, pero no la quiero subir. Esta tiene nada, nada, nada. Esta tiene daño grítico, maestría, no sé qué. Esta es muy mala. Tiene muy mala pinta esta. Y vida de último. A ver, para Mualani, que no la tengo en esta cuenta. Dupe en vida. Dos dupes en daño. 39 defensa, vida. A ver, bueno. Por ahora, si no sale ninguna más con más daño grítico. Esta es con la que me quedaría, digo yo. Vale, pues la percha de Kini, Chess. Vaya basura. Vaya basura. Vaya basura. Tíos, después de ver esto. Me alegro infinito de la Mualani. Que salió muy bien, tíos. Salió muy bien la Mualani. Hostias. A ver, al menos cuando tenga las cuatro cachas benditas y pille un cáliz del set con proporción crítica, le podré romper en casco o en reloj. Y tengo un casco de 33 de probabilidad. O sea, de 33 de recarga, perdón. De 33 de probabilidad, se imaginan, tíos. Y al menos ese casco me compensa la recarga. Y entonces le llevo cuatro piezas rompiendo en casco y el caso con 33 de recarga me equilibra. La Mualani fue bendecida por los dioses. O sea, es que después de ver todo esto, tíos, la Mualani tuvo una suerte infinita, ¿eh? Entonces, vaya dolor de Kini, Chess. Pero vamos, en cualquier caso la solución sí que la tengo haciendo con la escarcha un cáliz del set de proporción crítica de dentro. Rompiendo el casco y poniendo el casco este que me da 33 de recarga de energía. Y ahí ya equilibraría mucho más. Pero me siguen faltando como 20 de daño crítico. ¡Qué basura, ¿no? ¡Qué puta basura! ¡Qué malo el Kini! Es que no llega ni a 200 de daño crítico ahora mismo con su set y todo. Me va a tocar jugarlo con el otro set mientras, ¿eh? Y haremos comparaciones de daño para ver que el otro me va a dar más daño. Pues nada, pues dando vergüenza. Dando vergüenza y pena. En este caso concreto lo que sí llevaría sería su arma, con lo cual tendría 34 y 40, 74 y 15, o sea, y 11 del arma a 85. Con lo cual con 85, si le meto otro casco, pierdo 2, me quedo en 83, puedo perder probabilidad. Y puedo perder probabilidad de aquí. Porque igual sigo teniendo 83 de probabilidad. Podría perder 1, 2, 3 dupes en un reloj que me da daño crítico. O sea que nada, tíos, normal.